Hermanos, hermanos, soy El Agua, este es El Iña Y andamos rellenando Hoy venimos a traerles un nuevo video del día de hoy Viernes 7 de junio Venimos a reaccionar a una nueva canción de José Madero Que se llama La Dama y el Moribundo Nuevo viernes del Pepe Hoy, último día de la semana Último video acá en el canal Volvemos con el Pepe Decirles que estamos al tanto de que ha anunciado ya la salida de sus próximas dos canciones Del nuevo álbum que está sacando Así que seguramente la próxima reacción que hagamos de él sea a esas canciones Si ustedes quieren que sigamos reaccionándolas, digamos, cuando salen Como hemos hecho con las cuatro anteriores Hacemos una doble reacción Hoy venimos con esta que la verdad nos la han nombrado bastante Tiene un nombre muy interesante porque es con el... ¿Cómo era? Hay un... La Dama y el Vagabundo Ah, y el Vagabundo, claro, exactamente Y en este caso es La Dama y el Moribundo Siempre ahí jugando con los nombres También con metáforas y demás Así que bueno, ya saben que si les gusta el video nos pueden dejar un me gusta Si quieren más José Madero en el canal La verdad nos gusta mucho Y a ustedes también, así que déjenlo Y también recuerden que si son nuevos se pueden suscribir al canal Activen la campanita Así no se pierden ningún video que subamos Hay una banda de canciones y reacciones del Pepe Y también de Panda Y bueno, de muchos más artistas Así que los invitamos a suscribirse al canal Y poco más, a ver si que sí Vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá Vamos a ver qué onda José Madero, La Dama y el Moribundo Una canción bastante larga Cinco minutos y medio Vamos a escucharla Video con letra Así que por ese lado muy bien La canción es del álbum de P. Salmos Que ya hemos escuchado canciones de este álbum El Padre Nuestro Claro Final person Creo que sí Vamos a darle La canción es del álbum de P. Salmos Esas imágenes son del De P. Salmos Claro, de la bordada del álbum La intro tiene como O sea, es extensa Y tiene como su desarrollo y evolución Arrancó como con esas cuerdas Después entró la guitarra acústica rasgando Ahora entró una melodía más La de batería Es como que va Se van sumando sonidos Yo tuve un sueño en el que era cierto Y por supuesto no Y ella en su sueño Yo estaba muerto Con ella el cielo estaba abierto Y luego lo cerró Yo era un experto en hacerme el muerto Y eso me mató Oh ¿Cómo sube en la segunda parte de la estrofa, no la melodía? Qué buena barra esta Sí Yo era un experto en hacerme el muerto Y eso me mató Como que por ahí dice O sea, sintiendo lástima por uno mismo Al fin y al cabo Te va a llevar a pensar y a hacer Lo que pensás ¿Entendés? Me mató Cuando el sueño Se hace realidad Sin duda es una señal ¡Uy! Tiene buen llevar la canción Me gusta mucho el arrelo ese de, creo que una guitarra, ¿no? Y la batería también es como que tiene su toque distinto en sonido Por ejemplo, el hi-hat está como medio abierto Eso ensucia un poco más el sonido rítmico Y la caja también va cayendo como por ahí Y tiene otros golpes extras también Y esto que deja el último paso El último compás sin letra, digamos De la estrofa Algo también que me parece interesante Es que en la estrofa Por lo menos en las primeras El bajo queda como Bastante protagonista Eso me hace acordar Algunas canciones de Panda Que en la estrofa Como que se vaciaba En cuanto a guitarra Y demás las canciones Y el bajo quedaba ahí sonando Como más presente, ¿no? Porque al fin y al cabo Había menos sonidos Que sonaran junto con él ¡Pu-ho! Esta parte me gusta mucho Antes, cuando lo hizo la primera vez Viste que entra como un acorde menor Al inicio Cambia el ciclo, digamos Después lo resolvió Con acorde mayor Y bien resolutivo En este caso no Se sigue manteniendo esa esencia Y ese ambiente oscuro Con el acorde Con el que había empezado también Esta imagen Ah, que videoclip Me hace acordar Había algo así En una canción también ¿En la de SSDD? Puede ser Es que no me acuerdo Pero muy similar No sé si lo mismo ¿Será de este álbum también esa? Ahí va, a ver si ¿Qué fue eso? Un detune Algo así Metió ahí un nota ¿Pero no cambió todo, digamos? A ver, ponlo Es todo, me parece Cambió la armonía también Entró todo un acorde Claro Muy interesante ese recurso Su cuerpo era mi templo Su cuerpo era mi templo Se convirtió en prisión Su cuerpo era mi templo Su cuerpo era mi templo Se convirtió en prisión Parte, digamos, bridge Sí, de transición Con las cuerdas Ahí sin batería Siento como que la letra Tiene un trasfondo más Ya que no logro A primera dame cuenta cuál A ver, termina y la vemos O sea, a priori me parece Que esto de su cuerpo Porque lo repitió Muchas veces De hecho Su cuerpo era mi templo Se convirtió en prisión Digamos, cuando estaba con ella O cuando veía una posibilidad De estar con ella Era mi templo Pero no sé si será por rechazo Por problema o lo demás Es algo que quiere tener Pero no puede Entonces se convirtió en prisión El pensar en estar con la otra persona Es una canción que también juega mucho Y le da mucha importancia Al ambiente, ¿no? Mira Al papel musical que tiene Cada sonido Y bueno, en general la canción Yo estaba pensando A mí me gustan mucho las guitarras ¿No? En las canciones Creo que en estos estilos así De rock Rock alternativo Como suele hacer Me parece muy importante También lo que transmite Desde la música, ¿no? A mí personalmente Me gustan mucho Los arreglos de guitarra En los interludios ¿Me entendés? Por ejemplo Eso Yo creo que es muy importante Que esos sonidos También que están presentes Constantemente Te transmitan lo mismo Que quieren transmitir Desde el ambiente de la canción Y desde la letra Me gustó mucho En la parte de recién Antes de que rompiera Con la batería Y ya más sonidos Estaba jugando Un arreglo de una guitarra Tipo arpegio a la izquierda Con un arreglo del piano A la derecha Agudo Entonces Entre ambos Como que jugaban entre sí Y ahora, bueno Ya rompió Y fíjate que ese arreglo De la guitarra El arpegio sigue todavía Por ahí Rebuscar mucho las cosas Pero estoy intentando Digamos también Encontrar sentido A la letra Y a las imágenes Que aparecen Esta escena también puede ser Creo que en este álbum Más que nada Hace muchas referencias Religiosas Por ejemplo En Padre Nuestro También Prometimos En el templo Y dijiste Todo va a estar bien En base a la relación Que decía antes Su cuerpo era mi templo Es como algo sagrado Un templo Un lugar donde uno está bien Esto sería Vino, ¿no? Calis Consagrado Es como Su cuerpo Era sagrado Pero desde que se convirtió En prisión Es como que se echó a perder Se vertió el recipiente Se vertió lo que había adentro Algo de valor No tiene valor Si está roto Claro, lo pierde Su cuerpo era mi templo Se convirtió en su amor Me gusta mucho la melodía del prisión Convirtió en prisión Es bueno ese final Prácticamente la mitad de la canción Diciendo Diciendo Su cuerpo era mi templo Se convirtió en prisión Yo creo que Más allá de Recalcar eso Que me parece que es muy importante Para lo que es la esencia De la canción Y lo que quiere transmitir En base a la lírica También es como El hecho de La canción está planteada Por ahí Desde el punto de vista De una persona Obsesiva Como que se queda Siempre pensando en lo mismo Y que te lo hace sentir Eso también 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 por cantarlo Ahí viste Alto Como con Garra Más todo La mente que te produce La instrumental O sea Está bien pensado Fade out Si Convirtió en prisión Eso también Da mucho de qué hablar Si La canción No termina Se va en fade out Es como que sigue Vas a ir pensando Y diciendo lo mismo No tiene forma de Ponerle conclusión Así que bueno Esa fue la reacción A José Madero La dama Y el moribundo La verdad me gustó Muchísimo la canción Es una canción Bueno como tú Hablas de José Madero Siempre tratan temas Muy profundos Me parece que Esta digamos No destaca En nada musicalmente Así extravagante Ni nada Pero creo que El trasfondo Y lo que quiere transmitir Con la letra La repetición Y las melodías Me parece que muy Muy fuerte Y muy profundo Si te lo pone a analizar Llegás a conclusiones Que por ahí Bueno no sé ¿Viste cómo es? Las letras de José Madero Si te la pone a analizar Y a ver No solamente la letra Porque ahora también Se podría hablar De ese recurso De repetir varias veces Lo mismo Por algo lo hace No hace nada al pedo La verdad que es una canción Muy interesante Como dije Siento que tiene como Como algo Que vos la escuchas Y no te deja igual Por más que la primera Por ahí no entienda bien Todo lo que A lo que se refiere O quiera decir Porque como Siempre hemos dicho Usa muchas metáforas Siempre sus canciones Tienen como Se le pueden dar Como una vuelta ¿No? Un pasito más Lo que te hace sentir Con las melodías El ambiente La letra Todo Sabes de primera Que no es Una canción más Digamos Así que bueno También obviamente Queremos Y vamos a estar Leyendo en comentarios Para que nos puedan Comentar mal De la canción El respeto que conozcan O sepan O nos quieran decir Alguna frase O lo que sea Y bueno Siempre obviamente Nos encanta Poder seguir escuchándolo Conocer canciones nuevas De él Es de nuestro artista Favorito a día de hoy Sinceramente De la vida O sea Tipo No solamente de lo que rechazamos Si no De nuestro día a día Totalmente Así que God Así que bueno Esa fue la reacción Esperamos que el video Les haya gustado Ya saben que si fue así Nos pueden dejar Un me gusta Que nos ayuda muchísimo Si es una voz también Suscríbanse al canal Que hay contenido Casi todos los días Así no se lo pierden Y poco más Buen fin de semana Va a ser un muy buen fin de semana Y a ver si que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau chau